Historia 2 José Limontur Presentado por López Lemus Jesús Grupo 2 Semestre 2 ¿Quién fue José Limontur? José Limontur Marquette Fue un político mexicano Y principal financiero En el periodo conocido como El Porfiriato Nació en la Ciudad de México El 26 de Diciembre de 1854 Sus padres fueron Joseph Limontur Capitán de Goleta Originalio de Bretaña, Francia Y Adela Marquette Nacida en Burdeos, Francia Desde su infancia Gozó de la gran riqueza familiar Proveniente de la venta de armas La especulación con tierras En la Baja California Y la propiedad de inmuebles En la Ciudad de México Gracias al periodo de Desamortización De bienes de la iglesia Decretada durante los gobiernos De Benito Juárez Y Sebastián Lerdo de Tejada Gracias a la fortuna familiar Contó con todas las facilidades Para realizar buenos estudios En México Y en el extranjero Después de una primera fase De educación privada Y un viaje a Europa A los 14 años Ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria En una de las primeras Promociones de la institución Posteriormente Pasó a la Escuela Nacional De Jurisprudencia Donde obtuvo el título De licenciado en Derecho Luego realizó diversos cursos De economía y administración En Europa Su retorno a México Coincidió con el inicio Del periodo Hoy conocido Como El Porfiriato Fue profesor En la Escuela Superior Superior De Comercio Y en la Escuela Nacional De Jurisprudencia Además participó En la revista jurídica El foro Entre 1867 Y 1882 Ha sido integrante Del Comité de Desagüe En 1892 Mandatario Del Comité De Saneamiento En 1896 Y de la Provisión De Aguas Potables En 1903 En 1892 Luego de haber participado En la Alianza Liberal Construida Por Idea De Manuel Romero Rubio Y dirigida Por Justo Sierra Mendes Ha sido destinado Oficial Más grande De la Secretaría De Hacienda Que estaba Al mando De Matías Romero Al poco tiempo Se encargó Brevemente Del despacho Al final En mayo De 1893 Ha sido destinado Secretario De Hacienda Y Crédito Público Gracias al apoyo De Manuel Romero Rubio De quien Era salvaguardado Político Cargo Que conservaría Interrumpidamente Hasta la renuncia Del mandatario Por suyo Díaz El 25 de mayo De 1911 Las primeras actividades A obtener este cargo Hacemos la construcción De impuestos Que grababan Los diversos tipos De producción Que no se habían Observado Perjudicado Por la crisis Disminuyó Los costos Y los servicios De la gestión Nacional Sin embargo Redujo De forma notable Los sueldos De todo tipo De funcionarios Y por lo cual A estas medidas Consiguió Un super Un super Avid En la administración Asandaria En aquel puesto Llegó a cabo Relevantes Reformas económicas Para el territorio Entre otras Cabe Cabe resaltar La eliminación De las alcabalas La igualdad Presupuestal El fomento En las obras De infraestructura Material Como trenes Puertos Iluminado Urbanización Parques Etcétera La reforma Monetaria Incluyendo La derogación De los Arrendamientos A particulares De cada una De las viviendas De moneda La consolidación Del sistema Bancario Y la conquista Del buen Crédito mundial Por medio Por medio De diferentes Operaciones De abertura O de conversión De la deuda Pública Interna O externa La colaboración De Limantour En la política Ha sido Además decisiva Como asesor Del mandatario Porfirio Díaz Y como Los científicos Al exceso De Manuel Romero Rubio Quien fue Defensor Y presidente Original De aquel Fundamental Círculo Casasus Francisco Ulnes Miguel Y Pablo Macedo Manuel Flores Enrique Creel Y Ramón Corral Todos ellos Secundaban La teoría Positiva De Augusto Conté La cual Confirmaba Que el ex Que el ex